El ministro Manuel Castellas. Muchas gracias, señorías, a todas y a todos por sus intervenciones, de las que he tomado buena nota y que es seguro que nos van a ayudar a mejorar nuestra gestión. Como han sido precisos y detallados, al menos en algunas intervenciones, pues también lo seré yo y para no dejarme ninguna iré por el mismo orden contestando lo más posible aquello que tenga respuesta. Aquello que son opiniones o políticas o personales de carácter más amplio, pues lo dejamos ahí y seguiremos hablando en otros contextos. Al diputado Tomás Guitarte, creo que expresar simplemente mi acuerdo profundo sobre la importancia de cubrir la brecha digital en el territorio. Totalmente de acuerdo, porque yo creo que se está avanzando muchísimo en compensar a aquellos estudiantes o profesores que tienen problemas de conexión, de procesamiento telemático e informático en las universidades. En particular, las universidades han tomado medidas ya durante este verano, pero de poco sirve si el territorio no está bien conectado. Esto es decirle simplemente que hay un plan de digitalización mucho más amplio, no solamente de las universidades, sino de administraciones públicas, de sanidad, de justicia y por otro lado, pero insisto, también es lo mismo, también tiene que corresponderse a una expansión y mejora de las redes de conexión en el territorio. Y decirle que en este sentido, uno de los elementos básicos del plan del Gobierno para la utilización de fondos europeos es precisamente el mejorar, incrementar, desarrollar a muy corto plazo las redes de conexión y la digitalización en su conjunto. Esto yo diría es casi una de las líneas prioritarias que además corresponde a lo que son las decisiones de la Comisión Europea, apostar por la Europa verde y la Europa digital. Y en ese sentido estamos, en estos momentos, estas semanas, estamos elaborando el plan de digitalización y de mejora de las redes que esperamos que pueda ser en parte financiado por los fondos europeos. Por tanto, incidir en ese sentido. En el plan de seguridad y salud, estoy también personalmente de acuerdo en que las figuras responsables, aparte de que sean puntos de contacto, que también pudieran ser figuras que tuvieran una capacidad sancionadora, individualizada de comportamientos no adecuados a la responsabilidad sanitaria que todos tenemos que tener. Creo que algunas universidades lo han estado considerando, pero de todas maneras me lo anoto para tratarlo en la próxima reunión con la CRUE, con la que nos reunimos regularmente, para sugerir que lo dejen mucho más claro y que puedan ejercer esa capacidad sancionadora. Aunque recordando que eso, una cosa es poder tenerla en la universidad y otra cosa es poder tenerla cuando se cruza la calle y no se está en la universidad. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Y decirle también que una reunión, la semana que viene, con las organizaciones estudiantiles, voy a tratar de pedirle su colaboración para conjuntamente ver qué podemos hacer, porque no solo las universidades, sino los universitarios minimicen esos comportamientos que para mí son mucho menos frecuentes e importantes de lo que se dice. Pero todo lo que pueda haber, tenemos que entre todos, pero con los estudiantes, no contra los estudiantes, tratar de que se minimice. Insisto, una cosa es el campus, otra cosa son los universitarios. Y fuera del campus, las universidades no pueden hacer nada. Mientras que fuera del campus, hay, por un lado, la autoridad competente en cada caso, en función de las medidas que se hayan tomado. Y por otro lado, yo creo que más bien, yo creo mucho en la conexión social, en el hecho de que los pares, es decir, los jóvenes entre ellos, vayan hablando y vayan concienciándose conjuntamente y que esto puede disminuir. Aún así, insisto que estadísticamente hablando, el principal punto de contagio que ha habido en estos meses de verano descontrolados han sido reuniones familiares. Ese es el primero, reuniones familiares y de amigos, no necesariamente de jóvenes. Y ahí yo estoy de acuerdo que se está exagerando, sobre todo a veces en los medios de comunicación, en centrar el foco solo sobre los jóvenes, que insisto, empíricamente no es cierto. Ahora, cualquier comportamiento que no sea responsable, jóvenes, mayores, familias, no familias, lo que sea, hay que intentar ver cómo lo controlamos y eso no se consigue con un policía detrás de cada persona y de cada ciudadano. Eso se consigue con un esfuerzo que tenemos que hacer todos en desarrollar la conciencia cívica y la responsabilidad individual. Ya sé que a veces se dice, bueno, pero es que de todas maneras no hacen caso. Pues lo siento mucho, es que si no hacen caso, o hacemos un estado de alarma como el que teníamos, integral y con cumplimiento por parte de las fuerzas de seguridad, de que sea así, o lo otro no puede ser. Eso es lo que también tenemos que tener conciencia. La responsabilidad individual no puede ser sustituida por un control policiaco y desde luego judicialmente, legalmente, no lo podemos hacer sin un estado de alarma integral al que el gobierno no quiere volver y al que creo que las comunidades autónomas tampoco quieren volver. Y estamos ahí, en esa situación. Pero de acuerdo con una cosa mucho más concreta que ha propuesto el diputado, de que en qué medida se podría, además de la figura responsable de tomar nota y ver qué pasa, en qué medida se podría buscar que hubiera una figura también en las universidades que, yo diría, entre capacidad sancionadora y capacidad de convicción para poder intervenir y no solamente para llamar a las ambulancias. Contratación de docentes, pues estamos proponiendo, obviamente, una mayor contratación de docentes, pero por esa contratación, las comunidades no lo pueden hacer si no es a través de un aumento de los presupuestos que se les transfieren. Presupuestos que, en este caso, no son finalistas en general. En el marco de los fondos COVID, sí está incluido que uno de los destinos recomendados para los fondos COVID, para el uso de los fondos COVID, es la capacitación del profesorado. Esa capacitación puede entenderse como capacitación solo del profesorado existente o el reforzamiento del profesorado. Depende, en ese sentido, por un lado, de la decisión de las comunidades autónomas de cómo se utilizan esos fondos y, por otro lado, la decisión de cada universidad. Pero, a medio plazo, a medio plazo es el presupuesto 22, hay que entrar a fondo en la capacidad presupuestaria de que se incrementen las capacidades de las universidades, de las comunidades autónomas para las universidades, de contratar un número mayor de profesores cualificados para que puedan asumir las necesidades docentes. Y eso depende de los presupuestos que espero que nos ayuden a sacar adelante, porque seguimos trabajando con presupuestos de la austeridad, que son contradictorios contradictorios con nuestra política. Las ciencias experimentales efectivamente tienen una necesidad de presencialidad muchísimo mayor. Por eso, la norma que recomendamos y que están aplicando las universidades es ir al máximo de presencialidad posible en las ciencias experimentales y en las demás, pero fundamentalmente en las experimentales. Y ahí, las aulas de espejo nos sirven de mucho. Pero, por otro lado, ahí sí pueden jugar mucho más los grupos experimentales, las prácticas en laboratorio que requieren un menor número de personas concentradas en un mismo espacio. El primer problema es cómo evitamos clases de 200 estudiantes sin las distancias de seguridad en términos sanitarios. Pero los grupos de trabajo, los grupos de experimentación, creo que hoy por hoy, mientras la difusión del virus no sea aún mayor en las universidades, creo que se pueden mantener y se están manteniendo. En cualquier caso, comparto sus preocupaciones, estamos en eso y, como usted sabe, porque se lo he comunicado, estamos trabajando muy seriamente con la UNED en un plan de revitalización del territorio, de luchar contra la llamada España vaciada o España despoblada en base a los centros territoriales de la UNED y a una serie de acuerdos e iniciativas concretas que desde el ministerio se va a apoyar y en contacto con la UNED estamos encontrando fondos, fórmulas, etcétera, supongo que lo sabe usted pero decirle porque es una noticia de ahora, de esta semana que como un ejemplo, un ejemplito de lo que estamos empezando a hacer se ha llegado a un acuerdo ya formal con el apoyo del ministerio entre la UNED y el Ayuntamiento de Alcañiz para desarrollar el centro territorial de Alcañiz con muchas más actividades y, por otro lado, el crear un centro de investigaciones humanísticas en Alcañiz que permita empezar a ser un prototipo de lo que se puede hacer en otros lugares del territorio español. A la diputada, señora diputada del Grupo Vasco, insistir en que la colaboración con las comunidades autónomas y, en particular, con Euskadi en este caso, deben responder al principio uno, que es lo constitucional. Eso es lo que dice la constitución de este Estado. Y, segundo, es mucho más eficaz. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La centralización y la homogenización en todo el mundo ya sabemos que fracasa, que lo importante es el principio de subsidiariedad, que aquello que se puede hacer a un nivel local, autonómico, a un nivel territorial más descentralizado, pegado al terreno, en colaboración con la sociedad y en colaboración con las instituciones de esa sociedad, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, es lo más eficaz. Es, a la vez, lo más constitucional y lo más eficaz. Entonces, no solo estoy de acuerdo en su conjunto, es parte de la política del gobierno, la cogobernanza y además es lo que, como ahora precisaré para no duplicar las respuestas, estamos haciendo desde este ministerio sistemáticamente. Yo diría que es el principio fundamental de gestión que estamos llevando, no hacer nada como un ministerio sin la colaboración de las instituciones autonómicas, de los representantes de las universidades, de los representantes de los estudiantes, de los representantes de los trabajadores. Eso es el principio fundamental de nuestra gestión y a veces es un poco más lento, más pesado, pero, bueno, ustedes lo saben, la democracia a veces es lenta, pero eso es la democracia y la participación que para nosotros va más allá y profundiza la democracia también puede querer decir que hay que avanzar, retroceder, verificar, calibrar, pero cuando finalmente se consigue algo, se consigue con consenso y con capacidad de aplicación porque el ordeno y mando en este país desde luego no funcionó, pero además tampoco funciona en ninguna parte. Estamos en democracia, vamos a profundizarla en todos sus terrenos y esa es la política del ministerio. Evidentemente, como usted dice, la planificación de una pandemia es casi contradictorio. ¿Cómo vas a planificar un virus? El virus nos planifica a nosotros, pero hay que tener capacidad de reacción, capacidad de adaptación rapidísima y ganarle al virus en eso, en que él puede proliferar y nosotros ya estamos listos para la nueva etapa de la difusión. Con lo cual, esta constante adaptación es, como usted dice muy bien, un problema para la coordinación de las administraciones, pero yo le diría y también es un reto, es que nos puede servir para agilizar esa descentralización, agilizar esa colaboración de las administraciones y a la fuerza orcan, como dice, o nos coordinamos o nos caemos, entonces vamos a tener que trabajar porque no tenemos otro más remedio y además, en nuestro caso, por convicción en esa descentralización y colaboración. es una oportunidad para demostrar que la cogobernanza y que la colaboración interinstitucional, territorial es lo más eficaz, lo más moderno, lo más democrático que se puede hacer en un mundo cambiante en que entre lo local y lo global hay una serie de instituciones que tienen que constantemente adaptarse y articularse. Por lo tanto, le agradezco su principio que asumo plenamente de combinar sensatez y agilidad a través de la proximidad. Es un buen eslogan, ¿no? Entonces, ahí nos tiene y ahí nos seguirá teniendo como creo que podemos ir verificando. Un plan de contingencia online, sí, pero, insisto, no queremos pasar al modelo online completo. Hay una discusión pendiente, pero que tiene que ser un gran debate y un debate sobre datos concretos y sobre políticas propuestas. ¿De qué papel puede tener la enseñanza online y la investigación online? En el mundo actual sería absurdo decir que vamos a seguir enseñando como en la edad media. Todo presencial, todo clases magistrales, todo el contacto íntimo del profesor. Cuidado, el contacto íntimo la gente piensa el contacto íntimo es el profesor y el estudiante, pero el contacto íntimo entre un profesor y 200 estudiantes en un aula no es tan íntimo como un profesor con enseñanza personalizada y concreta, como bien, por ejemplo, saben ustedes en la UNED, en responsabilizarse con el estudiante, seguirlo, sistemas de monitorización. Todo, por tanto, la enseñanza online no es lo que hay que hacer cuando no se puede otra cosa. hay que utilizar lo que es positivo, hay que articularlo a lo que es la presencialidad como norma y como ustedes saben, quizá, yo creo que sí, la presencialidad es muy importante en la enseñanza sobre todo por el contexto social, porque unos estudiantes de 18, 20, 22 años necesitan gente alrededor, necesitan un contacto humano, absolutamente, y por eso la integral de online no va. Los grandes éxitos de la enseñanza online, que ya disponemos de algunos y algunos de ellos muy buenos en este país, no es, es sobre todo para la educación a lo largo de toda la vida. Eso sí, porque no se puede hacer de otra manera seriamente y por tanto tenemos que ir a un sistema que se llama blended en inglés, yo llamo híbrido en nuestro castellano, en el que se puedan combinar distintas modalidades de enseñanza con intensidades variables según el ciclo de vida, para quién, para qué, en cada momento, pero siempre sin olvidar que hoy día la mayor parte de interacción entre profesores y alumnos y entre alumnos en las universidades presenciales se hace a través de métodos de contacto por internet. En términos del tiempo que pasan, mucho más. Por tanto, la cuestión no es elegir entre uno u otro, es ir adaptándolo. Pero esto es un debate mucho más en profundidad y que no debemos hacer ahora en medio de la pandemia. Lo que sí la pandemia nos ha ayudado es como nos hemos tenido que adaptar, quisiéramos o no, a la enseñanza online. Ahora hay mucha gente que antes lo miraba con una distancia enorme y ahora, sobre todo entre los enseñantes, y que ahora se han dado cuenta que hay cosas que se pueden hacer y que, por tanto, no es solamente para replegarse, sino que tenemos que controlarlo y avanzar en los aspectos positivos. ¿Cómo el teletrabajo? ¿Quiere decir que vamos a partir de ahora a teletrabajar todo el mundo? No, entre otras cosas, muchas actividades no se pueden teletrabajar, pero sí se puede empezar el entrenamiento, asumir cosas que se puedan hacer con teletrabajo garantizando derechos laborales, garantizando la seguridad y la privacidad de las personas y eso, por ejemplo, es lo que en otro término completamente distinto el gobierno está haciendo en estos momentos con la ley del teletrabajo. Lo mismo digo y por tanto, sí que tenemos que hacer como alguno de sus señorías ha señalado una regulación, organización de las enseñanzas online. No digo de las universidades online, que es otra cosa y también lo vamos a hacer, pero de la metodología online, de las enseñanzas online, de que eso le prometo, señoría, que lo estamos haciendo y no para dos años, para este curso. Una regulación de las enseñanzas online, lo que pasa es que de nuevo eso habrá que consultarlo, habrá que consultarlo, por ejemplo, con las universidades que ya tienen experiencia en esto en nuestro país, en particular con la UNED, naturalmente. Eso lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, pero estamos atendiendo de momento a los temas más urgentes. ¿Cuáles son los temas más urgentes? Los que ha señalado el Grupo Socialista, tasas, becas y estatuto del PDI, que es lo que ahora hablaré. ¿Por qué son los más urgentes? Primero, porque son los puntos programáticos, son lo que habíamos dicho en el programa del gobierno de la coalición, ¿qué haríamos? Y este gobierno tiene la manía de que los programas se cumplen, y se cumplen, y se cumplen aun en medio de la tormenta, mientras se maneja la tormenta. Lo otro sería una cobardía, sería refugiarse en que hay una pandemia, nos olvidamos del programa. Pues no, como hay una pandemia, hay que hacer más que nunca este programa, entre otras cosas, porque los dos grandes temas que surgen de la pandemia van a ser la capacidad o no de sobrevivir a la crisis económica, social, que se manifiesta a partir de ahí, y de esa crisis solo se sale con más eficacia, más productividad, más investigación y más igualdad social, no menos. Y eso no puede esperar, no es uno y otro, son las dos cosas a la vez. Y mientras, intentamos que se muera el menos gente posible y que haya los menos contagios posibles. Perdone que haya mezclado un par de intervenciones, pero creo que intelectualmente están articuladas. Y manteniendo todavía respuestas a lo que usted plantea, señoría, dos temas con los que coincido, programas de ayudas para las personas en dificultad, aparte de lo que ya he señalado, hay una serie, como usted sabe, mejor que nadie en Euskadi, una serie de programas específicos en muchas comunidades y en muchas universidades para ayudar a los estudiantes, para ayudar a sus familias, y eso está ahí y se reforzará en la medida en que las comunidades tengan recursos. Y las agencias de evaluación creo que me agoté hoy en explicar todo lo que estamos haciendo con las agencias de evaluación. No hacemos nada sin consultarlo con ANEC y las demás agencias de evaluación. Y me permito decir, porque creo que lo han dicho en un comunicado público, que la reunión que tuve del 5 de septiembre de coordinación con la REACU, que como saben ustedes es la que reúne todos, por cuidado, ANECA es la agencia estatal, pero es una agencia estatal que no tiene competencias en la mayor parte de las comunidades autónomas. Y ANECA no tiene problema con eso, porque es parte de esa red y anima con sus recursos, sus proyectos, sus propuestas, pero están muy conjuntadas y funcionan muy bien juntas. Pero yo lo que les propuse y estamos haciendo es una coordinación a partir del ministerio y las agencias no solo lo agradecieron y lo vamos a seguir haciendo, sino que era la primera vez que un ministro reunía a todas las agencias en un comunicado público. Yo no estoy para que me echen ninguna flor porque no me interesa, no me importa. Lo que quiero es hacer cosas que queden y que funcionen. Pero, bueno, que sepan que las agencias de calidad piensan lo contrario de algunas de sus señorías. ¿A qué? A la señora diputada de Ciudadanos, a su señoría, le agradezco su interés por mis contradicciones y angustias personales. No se preocupe, yo lo manejo. Pero lo del café sigue vigente, pero llámeme. Ahora bien, yo tengo responsabilidad, naturalmente, este ministerio tiene responsabilidades muy importantes. Que yo estuve en desacuerdo personal y lo manifesté públicamente el día de mi toma de posesión con la separación entre el ministerio de universidades y el ministerio de ciencia, pues sí, pues sí, y me parece más eficaz, pero era una decisión política y en eso yo no entro. O entro en un gobierno que ya ha tomado sus decisiones o no entro. Pero si entro, no puedo decir sí, a condición de que ustedes se adapten a lo que yo pienso en este tema. Pues no. Entonces, me pareció más útil, aún así, el asumir esta separación institucional, como les dije, pero con coordinación, como han señalado muy bien, con coordinación entre los dos ministerios y recuerdo una frase que es un proyecto con dos ministerios. Lo hemos hecho, sí, en la medida de todo lo que ha representado priorizar durante la pandemia en estos momentos. La investigación líder sobre la pandemia en España, sobre el virus, la vacuna, etcétera, se ha llevado en los grandes organismos públicos de investigación y los centros universitarios coordinados por la agencia de investigación que está en el Ministerio de Ciencia. Pero está en el Ministerio de Ciencia con representación del secretario general en el Ministerio de Universidades y coordinación estrecha entre los dos. ¿Nos coordinamos? Claro que nos coordinamos. Por cierto, al señor Duque, como mínimo, lo veo una vez por semana. Pero, además, no sé, hace unos días, hace una semana, tuvimos una nueva reunión de coordinación entre el conjunto del personal del Ministerio de Ciencia y el del Ministerio de Educación para adoptar de forma conjunta una serie de decisiones. O sea que, gracias por su preocupación, la entiendo perfectamente de que nos coordinemos, les prometo que nos coordinamos. Y si ven, si siguen viendo que nos coordinamos, pues, llamaría a mi amigo Duque y digo, oye, que hay que coordinarse más y hacerlo saber, sobre todo, hay que comunicarlo más. Pero que quizá es el problema. Señoría, el tema de que el fondo COVID no es finalista no es cierto. No es cierto. Es finalista. Es finalista. Y le digo, ¿por qué? Porque, porque en el decreto ley de creación del fondo COVID se dice exactamente que para, hay un fondo educativo de 2.000 millones de los cuales 400, perdón, el 20%, pero es fácil calcularlo, el 20% es para educación superior, literalmente el decreto ley. y quienes no lo utilicen para eso están incumpliendo la ley. Así de claro. Y lo he consultado mil veces con la ministra de Hacienda, con el gobierno en su conjunto, en el decreto ley de creación del fondo COVID dice exactamente así, 2.000 millones para gastos educativos de los cuales el 20% están destinados a educación superior. Esa es la ley. Y si no se cumple eso, se está incumpliendo la ley. Soy consciente de las dificultades que está habiendo entre algunas, no la mayoría, alguna comunidad autónoma y las universidades correspondientes. Y hay muchas tensiones entre ellas. Que yo estoy intentando resolver y coordinar hablando con unos y otros. Y que yo entiendo que las comunidades autónomas tienen problemas de financiamiento y cuando reciben una transferencia que han recibido en el mes de septiembre intentan ver cómo pueden negociar con las universidades algunas de las cuales tienen un remanente. Todo eso es un tema complejo. Pero que es para educación superior es una cuestión legal que está en el decreto. Lo siento mucho. Míreselo si no se lo ha mirado porque es ahí. O sea, literal, transcripción. Eso se puede observar por internet en toda la publicación del gobierno. La gratuidad universal de las universidades. Pues sí, señor. Ese es no solo mi modelo, sino es el modelo de lo que concierto de las públicas, claro, de las públicas, que son las que tenemos competencia. pero la idea de una perspectiva, digo bien, perspectiva de gobierno progresista como el nuestro es llegar a un sistema de educación universitaria que sea, por un lado, lo más universal posible en términos de accesibilidad de becas y gratuito. ¿Por qué podemos tener una sanidad gratuita y no una educación universitaria gratuita? No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. La única presupuestaria. Ahí sí, ahí la sigo. Y claro, si en lugar de ampliar la financiación del sistema universitario lo cortamos 20%, como se hizo entre 2008 y 2018, pues ahí no. Ahí más bien es lo contrario. Es cómo sobreviven sin aumentar las tasas. Pero la solución no es aumentar tasas y que las familias paguen la universidad pública, sino es aumentar impuestos y llevarlos, una parte de estos, a la financiación de la universidad pública para todos. Y a montar impuestos a quién? A quién pueda pagar más y a las grandes corporaciones. Eso es el programa estratégico de nuestro gobierno. ¿Estamos locos? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada medida hay que ir adecuándolo a lo que políticamente es posible, entre otras cosas, como se decía muy bien aquí, por los representantes de los ciudadanos, que no somos nosotros, sino ustedes, por un lado, y por otro lado, adecuándolo también a las dificultades presupuestarias, a las crisis económicas que nos han sacudido dos enormes, sobre todo esta, en pocos años, hay que ir adecuándolo. ¿Qué quiere decir adecuándolo? Pues que hicimos un acuerdo mayoritario, mayoritario, se no fue unánime, con las comunidades autónomas para reducir, en todo caso, congelar, eso sí, el precio de los precios públicos de las universidades, pero que, en función de lo que se podía hacer, algunas comunidades, como Cataluña, lo redujeron en el 30%, otras lo mantuvieron, ¿quién quiere usted que fue la universidad que mantuvo la comunidad, que mantuvo las tasas más bajas y que, por tanto, no tuvo que cambiarlas? Sorpresa, sorpresa, Galicia, Galicia, gobernada hace mucho tiempo por el Partido Popular, pero es que hay Partido Popular y Partido Popular, entonces, afortunadamente, yo más bien soy del modelo gallego, pero realmente Galicia, Galicia lo mantuvo, Galicia, y por tanto, Galicia no ha tenido que reducir nada. Otras, Galicia, bajó, las tasas estaban a un nivel bastante bajo desde, y por tanto, no hubo cambios, pero, por otro lado, lo que hicimos también fue aquellas que realmente tenían que bajarlo, dar un plazo hasta el 2022, hasta el presupuesto del 2022, para que lo pudieran hacer gradualmente. Pero, cuidado, esto es ley ahora, es un decreto ley aprobado, y por tanto, en el 2022, todas habrán tenido que adecuarse al nivel que establecimos indexado sobre lo que había en el 2011-2012, sí o sí, y si no, es ilegal, y para eso sirven los gobiernos, para legislar y hacer cumplir la ley. Y, por cierto, si se inquietan porque, ¿de qué tiene responsabilidad este ministerio, no? Pues muy fácil, tenemos, por mucha descentralización que tengamos, tenemos la responsabilidad legislativa aplicable al conjunto del Estado. Somos quienes hacemos las leyes y las leyes es, en último término, lo que manda. Y ahí está, ahí está, diputada, la negociación constante y sincera para no introducir en la ley nada que invada competencias, porque lo que se introduce en la ley es lo que realmente organiza la vida económica, social, universitaria en el conjunto del Estado. Por tanto, hay que estar de acuerdo porque, en último término, nuestra posibilidad de introducir la ley. Y la otra responsabilidad que tenemos es como gobierno, no como Ministerio de Universidades, sino como gobierno, el asignar recursos, recursos presupuestarios a las comunidades autónomas, pero teniendo en mente, o sea, no se envía un paquete así sin saber para qué, teniendo en mente qué distintos elementos de financiación son necesarios en función del interés de los ciudadanos en cada momento. Por tanto, yo creo que si tenemos la ley y una fuerte influencia sobre lo que se asigna en términos de recursos, yo creo que hay bastantes responsabilidades en este ministerio, además de supervisar y ayudar a la investigación universitaria, que les recuerdo, es el 60% de la investigación que se hace en el Estado. La idea de que es solo los reglos públicos de investigación no es cierta. Y las empresas, desgraciadamente, con algunas excepciones, todavía no hacen suficiente investigación. también tendremos que avanzar en ese sentido. Y, bueno, pues, la convalidación de títulos, algo que usted también planteó. Mire, hablando fundamentalmente de lo que interesa en estos momentos de títulos sanitarios, en este año, en lo que va desde el 2020, hemos convalidado 1.900 títulos sanitarios. 1.900. De los cuales, la mayoría, durante el estado de alarma, mediante un proceso acelerado de convalidación. El viernes pasado, se convalidaron 360 títulos sanitarios. Mañana, se convalidan, quiere decir que ya se acaba el expediente, 500 títulos sanitarios más. ¿Por qué? Pues porque hemos dado prioridad a estos títulos sanitarios por razones obvias y para eso firmé una orden ministerial modificando la regla general de que los títulos, las peticiones de convalidación se procesan en el orden de llegada para decir sí, eso era antes, pero en situación excepcional se puede hacer esto y está haciéndose. Está haciéndose con todas las garantías de calidad de convalidación del ministerio, de ANECA, etcétera. Y un último punto que planteó muy adecuadamente la diputada de Ciudadanos, pero que se ha planteado en su conjunto y por tanto para no repetir contexto en general. El PDI, el famoso PDI, ¿saben qué pasa? Que como todos ustedes señalan muy bien, es extremadamente importante y además es un punto central del programa de coalición. Y siguiendo nuestra metodología de gobernanza, estamos tomándolo absolutamente en serio, lo cual quiere decir consultarlo y en la mayor medida posible consensuarlo con el conjunto de la comunidad universitaria y de los actores sociales. Entonces, hemos realizado múltiples decenas de reuniones sobre reuniones del Ministerio. Yo, personalmente, desde el mes de marzo he realizado 31 reuniones con los actores sociales institucionales para discutir los distintos proyectos. 31. Y el conjunto del Ministerio, siguiendo mis instrucciones, 30 más. 61 reuniones para acordar y avanzar consensuadamente. ¿Qué ocurrió? Pues que nosotros empezamos con un borrador, un borrador preliminar, como hacemos siempre. Yo creo que parece ser inevitable en este país, pero borrador, preliminar, confidencial, que se pasa a los actores para empezar a hablar, antes de que empecemos a hablar, ya están los titulares de los medios de comunicación. Bueno, a ustedes también les pasa, o sea que me entienden. Sería bueno que hiciéramos un pacto entre nosotros de que hasta que no tengamos, no digo el producto final, pero hombre, algo mínimamente hablado, no lo saquemos a los medios de comunicación. Pero es igual, eso no es el problema. El problema es el que se consensuen. Sacamos un primer borrador, lo discutimos con todos los actores institucionales, sociales, con los sindicatos, con las comunidades autónomas, con la CRUE, lo hicimos. Y en base a eso, reuniones constantes desde hace cinco meses, cambiamos muchas cosas, muchas, muchas, muchísimas, incluso cosas muy importantes. Que no les voy a decir porque algo me tengo que quedar, como dice muy bien la diputada de Ciudadanos para luego contar mis memorias. Pero desde ese punto de vista llegamos a hacer un segundo borrador que integraba, yo creo, la inmensa mayoría de todas las observaciones que habíamos recibido. Obviamente no contentó a todo el mundo. Por tanto, en el mes de agosto, trabajando, y en septiembre, hicimos un tercer borrador. Por eso no tienen ustedes nada todavía. Pero ahora, más o menos, al final de septiembre, creo que habremos llegado a discutir todo lo que se pueda discutir sobre este tercer borrador. Cada borrador son horas y horas y horas de discusión, rectificación, verificación de todo lo que hacemos. Porque recuerden, ustedes como parlamentarios lo saben mucho mejor que yo, que además no vale ningún borrador legislativo si no me ha acompañado de una memoria económica. Y, por tanto, también estamos elaborando la memoria económica. La memoria económica no puede ser totalmente contradictoria con las previsiones de presupuestos que tenga el Gobierno. No para el 21, porque el PDI no estará aprobado para los presupuestos del 21, pero para el 22. Y, por tanto, también hay otro actor muy fundamental, que es el Ministerio de Hacienda, con el cual tenemos que coordinarnos en términos de la memoria económica. Si no, no es serio. Si no, les prometo que si no tengo que poner números, les hago un proyecto de contentos a todo el mundo y sin problema. Pues no. Hay que hacer ese esfuerzo de consenso, integración y articulación con las capacidades presupuestarias para llegar a un PDI que sea lo más convergente posible con todos los intereses y propuestas. ¿Qué pasa? Pues miren, lo digo claramente, lo que piden algunos actores es totalmente contradictorio con lo que piden otros. Por tanto, no solo es elaboración, rectificación, es negociación, pero no negociación con el Ministerio, sino entre lo que piden distintos actores o, por ejemplo, distintas comunidades autónomas o distintas fuerzas sindicales. Entonces, todo eso es lo que estamos intentando integrar. En último término, ¿quién va a tener la palabra? ¿El Ministerio? Ah, En último término, les llegará un proyecto de ley que tendrán que discutir, elaborar, cambiar y desarrollar. Y después del borrador, ¿qué viene? Pues después del borrador viene una cosa que saben mejor que yo, que es el reglamento de aplicación, que es donde está la letra pequeña y donde es directamente operativo. Y ese reglamento, como ya les hemos dicho a todos los actores, lo vamos a seguir hablando y discutiendo durante meses, pero no vamos a parar la ley. La ley tiene que aprobarse antes, pero tampoco ahora, pero como dijo muy bien el secretario general, una ley que ojalá pueda, ojalá, pero no lo garantizo, pueda aprobarse a principios del año próximo, pero en todo caso hay que ir avanzando en ese proceso y el desarrollo de implementación de la ley es un reglamento que vamos a estar discutiendo meses, otros meses más, con lo cual habremos estado casi un año discutiendo todo lo que va a pasar ahí, porque queremos hacerlo serio y lo más consensuado posible. ¿Será posible? No lo sé. Yo voy a hacer todo lo que sea posible, pero no lo sé. En todo caso, lo que sí les puedo garantizar que se va a hacer y que se va a aprobar y que va a llegar al Parlamento y ahí son ustedes los que tendrán la palabra. Sobre el grupo plural, miren, reiteradamente en el Senado y aquí he dicho que sí, que tiene usted razón, que las becas hay que transferirlas. Es un mandato de la justicia en este momento. Bueno, ahí también recuerden que nosotros en el gobierno somos una unidad, las historias de discrepancias, etcétera, no se las crean mucho porque no va por ahí. Algunos grupos les encantaría, pero no va por ahí. Este gobierno va a durar cuatro años, sí o sí. Pero la cuestión es que hay que, ustedes saben que la responsabilidad principal de becas en su conjunto y no solo de las universitarias, que son las que nos competen a nosotros, pero todo esto lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Educación a través de un mecanismo que además se llama el Observatorio de Becas en el que también están representados otros agentes y otras instituciones. Y por tanto, la coordinación para que todo ese mecanismo se transfiera es mucho más lenta de lo que pensábamos. Llevamos mucho retraso con respecto a lo que la justicia determinó y a lo que yo creo que es lo justo también en términos de las competencias de las comunidades autónomas. Lo único que le puedo decir es que ha habido un retraso por razones obvias de movilización general para otras cosas pero que eso no se deja y que lo estamos retomando y lo retomaremos. Pero eso se va a hacer. Se va a hacer no dentro de la próxima legislatura. Se va a hacer. Se va a hacer. Pero si no lo hacemos denos uno porque eso hay que hacerlo. Después la coordinación que señalaban por ejemplo de los ministerios pues mire sí hay cosas importantes que nos estamos coordinando. Por ejemplo estamos llevando en coordinación las becas de formación al profesorado universitario las becas de formación de investigadores y que estamos realmente aumentando enormemente el número y la cuantía tanto para las universidades como para los organismos públicos de investigación. Y ahí en estos días hemos estado coordinando con el Ministerio de Ciencia para ver cuántos invierten unas cuántos invierten otras en el conjunto del gobierno. pero sí que les tiene usted razón de que la coordinación que estamos haciendo y que la estamos haciendo de los dos ministerios tiene que ser más visible y lo va a ser. Es una de las cosas que ya me ha notado que tenemos que además no hay ningún problema con el Ministro Duque ni con el Ministro de Ciencia para hacerlo a veces estamos tanto en el trabajo de lo que hay que hacer que no tenemos en cuenta que no todo el mundo sabe lo que está pasando pero lo vamos a hacer. La cuestión de que señaló el Grupo Republicano de insisto traspasos de recursos de becas sí de nuevo lo ratifico y creo voy a ocuparme de esto inmediatamente porque lo hemos dicho varias veces y no avanza hay que avanzar lo que plantearon de la gratuidad del sistema universitario insisto es la perspectiva estratégica pero no para el próximo siglo sino para esta legislatura lo que se puede avanzar lo que se puede avanzar pero no puedo dar fechas porque nadie puede dar fechas si no es en función de los presupuestos que el PDI aumenta la precarización pues no cuando ya empecemos a poderles transmitir el el programa pero tengo una cierta resistencia a comunicar detalles demasiado concretos cuando se está haciendo la última ronda de negociación y consulta a los distintos actores prefiero que aquí no es una cuestión de urgencia en cosas que debían haberse hecho hace 10 años y que todavía estamos en esto lo que sí les recuerdo es que varias veces distintos gobiernos han intentado hacer un cambio en el estatuto del personal docente investigador y el proceso por el cual hay que aprobarlo hay que acordarlo es tan lento que no se ha hecho y estamos ahí todavía pues nosotros lo vamos a hacer pero lo queremos hacer como siempre con todo este consenso pero precarización les aseguro que no precarización les aseguro que no y como les ha preocupado muchas veces una cosa en la que todo el mundo ya estamos de acuerdo por tanto no hay problema y se puede comunicar es que los famosos profesores asociados los profesores asociados son un elemento esencial del funcionamiento del sistema universitario evidentemente pero a condición que sean los que dice la ley y que es lo que dice la ley que son son profesionales que por su competencia tienen otro trabajo tienen una remuneración principal están en otros en empresas o administraciones otras universidades están tienen su vida profesional y que por sus competencias profesionales pueden contribuir a enseñanzas en la universidad para el beneficio de los estudiantes y que por tanto la remuneración que obtienen no es su remuneración principal y que tiene que estar limitado en el número de horas que pueden contribuir hemos tenido una gran negociación con distintos actores cuántas horas son el número de horas para un asociado hemos llegado a un acuerdo ya lo irán saliendo pero ¿qué pasa entonces con el paquete de los llamados falsos asociados? que no son los más importantes en muchas universidades o en muchas comunidades pero que son importantes en su conjunto en términos que eso es otra cosa estos y otros otras categorías laborales las universidades se han visto obligadas a sobrevivir como pudieran con 20% menos de presupuesto en la última década y por tanto han tirado figuras laborales laborales de donde pudieran y ahí han entrado una serie de figuras que hoy día ahí está la precariedad no todos los asociados de las universidades insisto los asociados de verdad perfecto y van a continuar irreforzados pero los asociados que no son asociados más los interinos más los sustitutos más una casuística enorme de personal temporal temporal eso es lo que tenemos que absorber hoy día el personal temporal representa más o menos hasta un 40 o un 50% como media depende de cómo nos contemos y mucho más en algunas comunidades y universidades eso es lo que no queremos pero no podemos decretar que se acabó el personal temporal hay que dar una forma de absorber en la carrera académica estable dignificada y con salarios definidos y con carrera definida a una gran masa de que hoy día está en situaciones de precariedad es decir vamos a acabar con la precariedad de manera organizada estatutaria y con figuras laborales pues la mayor parte de los casos sí porque ni en sueños podemos hacer tantas plazas de funcionarios para todo lo que hay que absorber entonces lo que se puede absorber como funcionario perfecto nunca cambiando la ley que dice hoy que el 51% del personal tiene que ser funcionario eso ya está si no lo cambiamos seguirá siendo la mayoría del profesorado pero pero tampoco tampoco diciendo que hay los funcionarios y luego una especie de de cosa rara que no se sabe que es y ahí tenemos la verdad las tenemos experiencias en algunas partes del territorio español positivas respecto al sistema laboral de una parte del profesorado Euskadi y Cataluña han experimentado seriamente con personal laboral estable dignificado garantizado no todos pero la gran mayoría están en una carrera que pueden desarrollar plenamente sus capacidades en cuanto yo empecé a hablar de esto se me acusó de querer catalanizar o aún peor vasquizar la universidad española no miren tenemos que buscar experiencias donde positivas donde las haya algo que a lo que me referiré en un momento entonces si hay experiencias positivas primero hay que evaluar si son positivas evaluarlo con los actores y tampoco lo mismo que no se pueden traspasar experiencias de otros países al estado español directamente tampoco se puede traspasar lo que pasa en una comunidad con otra porque no es lo mismo no tiene los mismos recursos no tiene la misma capacidad etcétera pero sí hay que tener en cuenta que no hay una dicotomía absoluta entre lo bueno es funcionario lo malo es laboral no lo malo es precario y como absorbemos ese precario es lo que tenemos que ver entre todos y de verdad que nos lo creemos y de verdad que lo vamos a hacer espero que con su colaboración la prioridad que planteaban de prioridad de de financiación de los centros universitarios absolutamente eso eso se llama prioridad presupuestaria en los próximos uno o dos años siempre con respeto a la autonomía universitaria y siempre con respeto a todo lo que hay que hacer la situación de los MIR a mí personalmente me parece un escándalo eso la situación no todos no todos los MIR los MIR es una figura muy útil muy importante pero con sus condiciones de trabajo sus condiciones de precariedad por cierto cuando se habla de que hay que inmediatamente convalidar títulos porque si no no hay suficientes médicos o personal sanitario en Madrid por ejemplo no es cierto no es cierto hay muchísimos médicos hay muchísimos lo que pasa es que en Madrid en concreto y no es para decir nada a nadie en Madrid en concreto tienen trabajos mucho más precarios a veces de dos o tres días de unos días cobran mucho menos con más precariedad y sin condiciones laborales suficientes ¿qué hacen? pues se van o a la privada a otras comunidades que pagan mucho mejor o al extranjero por tanto la cuestión no es más es mejor es con qué calidad con qué estabilidad con qué seguridad y para los MIR los mismos la situación de los MIR no es porque sean MIR es por cómo los contratan los MIR en algunas comunidades autónomas y volvemos a lo de siempre pero es que no hay recursos bueno pues habrá que priorizar los recursos que haya y eso sí yo estoy convencido y este gobierno también que hay dos prioridades la sanidad y la educación y lo demás viene después lo demás viene después agradezco al al grupo Unidas Podemos su yo creo valoración no solo positiva sino creo un poco más sensata y objetiva que algunas otras y lo agradezco de verdad y mi manera de agradecerlo será trabajar más y mejor y rectificar lo que todavía haya que rectificar pero aprovecho como ustedes lo han señalado ustedes curiosamente han sacado el tema del ministro desaparecido para que a ver si hablamos de otras cosas más interesantes la verdad y más de contenido de las políticas esto es una fake news típica de las muchas contra el gobierno y las fake news no es la única forma de combatirlas pero ayuda el dar los datos exactos desde el mes de marzo como les dije antes este ministro ha realizado 31 entrevistas con agentes sociales e institucionales y dirigido 30 más del equipo del ministerio con los demás obviamente he respondido a todas las demandas de comparecencias y controles parlamentarios que ustedes y el senado han solicitado no faltaría más por tanto tres comparecencias con esta con ustedes tres controles parlamentarios y un control parlamentario y una comparecencia en el senado obviamente pero bueno para estar ahí no puedo estar ausente tengo que estar físicamente no es un holograma lo que ustedes están viendo y obviamente he participado en varios actos institucionales múltiples actos institucionales de hecho y así pero los medios pues mire he hecho 17 entrevistas en los medios lo que pasa es que si yo hago una entrevista en ETB eso no existe y si hago una entrevista en carne cruda pues les parece que es comer carne cruda pero resulta que carne cruda es lo que realmente los jóvenes escuchan o la cafetera pero también en plan ya digno pues la vanguardia telemadrid etcétera etcétera 17 entrevistas tengo en la lista para quien quiera consultarlo tampoco he desaparecido y sigo y voy a seguir lo que si es cierto es algo que algunos señalaron que yo prefiero trabajar a comunicar y que en general intento trabajar primero y comunicar después y a veces hay un momento de intensidad de trabajo en que todo está en eso y prefiero hacer eso y luego comunicar no es contradictorio y el hecho de que no es contradictorio es por los datos que yo les he dado que no son de desaparecido sino de objeto de una fake news de desaparecido que es distinto y ahí ya eso sí que también forma parte de mi proyecto de investigación futura cómo se gestó esa fake news pero es una fake news incluido el tema de que me alegro mucho señoría diputada del grupo popular que le gustara el programa de visitas a las universidades porque a mí también es un tema fundamental y como usted dice muy bien en cuanto tome posesión en el mes de febrero hice dos inmediatas inmediatas no pude estar viajando todo el tiempo pero fui a la universidad del País Vasco fui a la universidad de Barcelona y luego pensaba seguir a razón de una o dos por mes seguro y qué pasó pues pasó lo que pasó vale que declaramos el estado de alarma el estado de alarma solo terminó la recuerda el 21 de junio por tanto durante ese tiempo era totalmente desaconsejado no solo viajar yo sino viajar con mi equipo pero además luego reunir en las universidades porque mis visitas no son de saludar a los rectorados mis visitas son de nueve a nueve reunión a puerta cerrada y sistemática con los diferentes actores separados esas son mis visitas y qué va a pasar ahora pues las voy a hacer las voy a emprender reemprender lo más inmediato posible digo lo más inmediato posible porque ayer por ejemplo hablé con el rector de la politécnica en el acto de presentación del curso universitario porque siento que no la invitaran señoría yo lo hubiera invitado bueno no pero eso dígaselo al rey para empezar no no bueno perdone el anfitrión era la universidad politécnica de Madrid pues esta vez no a mí me invitaron o sea de verdad esta vez no fue la universidad politécnica de Madrid y la casa real y me parece muy bien no tengo ningún problema con eso pero en todo caso si yo hubiera hecho las invitaciones claro que la invito a usted y a todos los representantes de los grupos parlamentarios o sea que eso no reprochó nada a nadie pero quiero decir que no es mi política de no invitar a los representantes de los grupos parlamentarios pero no hice yo yo hablé y hablé después en fin en orden inverso en orden de jerarquía detrás de la presidenta de la comunidad de Madrid y del rey bien por tanto le dije al rector de la politécnica de Madrid que justamente quería ir ya hacer la primera visita en el mes de octubre a Madrid dijo encantado a la universidad politécnica pero encantado pero tenemos elecciones cosa que ya nos ha pasado en alguna otra universidad también quería ir a la autónoma de Barcelona encantados pero es que tenemos elecciones entonces ahí claro el ministro no puede intervenir pues voy a ir a la Carlos III ya que viene a mano también en Madrid es una gran universidad y en octubre iremos a la Carlos III ya se lo dije a los representantes de la Carlos III que me vinieron a ver ayer para que lo sepan pues sí señoría tiene usted toda la razón y en la medida en que no colapse a partir de mis esfuerzos pues voy a seguirlo y voy a hacerlo lo estamos ya preparando ¿qué más? me habían dicho por tanto gracias gracias diputada de Unidas Podemos por referirse usted misma al tema de de la ausencia ficticia que he querido aclararles también me alegro de que haya transmitido la opinión de la CUNE porque esto también se lo quiero decir la CRUE la CUNE todos los actores de la comunidad universitaria la asociación de profesores asociados todos los que nos hemos reunido siguen pensando que están coordinados con el ministerio que no hay ni mucho menos esa distancia que ustedes algunos de ustedes señalan no es así no es así pregúntenselo yo lo único que puedo decir pregúntenselo Unidas Podemos se lo pregunta le dicen pero y Unidas la CUNE no es una sucursal de Unidas Podemos que yo sepa ni ni quieren serlo ellos ni quieren Unidas Podemos y por consiguiente y la CRUE es lo mismo la CRUE desde el principio de mi gestión nos reunimos regularmente a veces con reunión semanal o cada dos semanas etcétera la se ha hecho una 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 sugerencia por parte de Unidas Podemos que de crear un benchmarking con buenas prácticas gracias lo vamos a hacer lo vamos a hacer es una excelente sugerencia yo pensaba hacer una especie de encuesta cualitativa rápida sobre las mejores prácticas de 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 gestión de la pandemia pero creo que es mejor hacerla más amplia más amplia y de hecho ya ha habido algunas iniciativas de estudiantes por ejemplo hay un foro organizado por los estudiantes de la Universidad de Granada para compartir las mejores experiencias entre ellos de cómo se ha gestionado la pandemia entonces esto es una excelente idea yo de hecho había hablado algo así con nuestra buena colaboradora en todo la de Cane de Mallorca la rectora de la Universidad del París de Granada que también había tenido esa idea ya le había dicho que sí vamos a hacerlo o sea que una de las varias cosas muy importantes que han salido de esta reunión de hoy vamos a hacer un banco de datos sobre todo como no tenemos nada que hacer según algunos de ustedes tenemos todo el tiempo para hacer esto no se preocupen pero eso sí algo que yo retengo de la intervención de Unidades Podemos que comparto plenamente vamos a hacer una serie de cosas estamos haciendo estamos haciendo muchas pero hay que ir a la raíz de los problemas la raíz de los problemas son la desigualdad social la precariedad del profesorado universitario la falta de financiación la falta de internacionalización y la incapacidad de atraer talento esos son la raíz de los problemas y ahí estamos y estaremos y bueno déjenme un añito más que llevo ocho meses querido diputado de Vox usted y yo llevamos tiempo con una buena interacción yo diría yo diría una buena interacción con obvios desacuerdos bueno si no estaría usted en un partido de izquierda o yo estaría en Vox entonces bueno no pasa nada no hay nada que no pueda ocurrir en la vida pero no es probable pero bueno entonces mire la verdad yo intento no improvisar lo que pasa es que y el programa que estoy intentando desarrollar uno dos tres está escrito y está escrito en el programa del gobierno de coalición y voy casi por orden yo diría un poco maniático y burocrático y que es lo que a veces me han reprochado pero también me reprochan la rigidez en querer cumplir el programa es que si porque pasa la pandemia suspendemos la vida y suspendemos todos los problemas no es posible no es posible o sea quiere decir que somos estamos al albur del virus y no queremos mantener nuestras políticas nuestro programa hacer todo como a pesar de la pandemia y en algunos casos como lo que es reforzar la universidad creo que por la pandemia porque es a partir de la investigación universitaria y científica en general como se puede doblegar el virus y es a partir de la investigación la innovación y la formación de nuestros estudiantes universitarios como se puede salir de esta crisis económica y social que es como sabemos cada vez más espantosa por tanto no es contradictorio luchar contra la pandemia no es sólo luchar contra el contagio hoy sino es luchar contra las consecuencias que estamos haciendo y el cumplimiento de un programa de universidad de investigación y científico es parte de esto y esa es la utilidad del ministerio usted tiene la amabilidad de leerme frecuentemente libros entrevistas etcétera y yo se lo agradezco de verdad porque es que todas las cosas que usted son correctas y además es lo que pienso pero claro pero qué ocurre pues que como ustedes han dicho yo la verdad soy ministro y creo que ejerzo como ministro y tomo decisiones y avanzo leyes avanzo presupuestos avanzo medidas me reúno con los actores hago de ministro pero ser ministro lo que decir es dejar de pensar o dejar de escribir o dejar de dar entrevistas justamente quieren que de entrevistas pues las entrevistas como la gente conoce mi personalidad intelectual y también porque no mi compromiso político pues a veces en las entrevistas generalmente me preguntan sobre universidades y luego pues también preguntan sobre lo que yo he escrito 45 libros sobre el mundo son como cómo van las cosas pues y bueno yo creo que el mundo está en peligro el mundo tal y como lo hemos conocido yo no digo que se acabe pero este mundo sí este mundo se acaba este mundo que hemos vivido se acaba y habrá otro mundo que está gestándose y regreciendo y aprovecho para recomendarle mira aprovecho un comercial dentro de un mes o así se publicará la tercera edición de mi libro Ruptura con la crisis de la democracia la crisis de todo pues lealo y ahí vamos a tener una muy buena discusión y siquiera un día nos encontramos para discutirlo porque es ahí donde están también las causas estructurales de las crisis pues yo no voy a dejar de pensar y no voy a dejar de escribir no voy a dejar de dar entrevistas que no sean solo sobre el PDI pero también hago el PDI también doy entrevistas sobre el PDI y voy a hacer las dos cosas y quiero demostrar señoría diputada de Ciudadanos que no es contradictorio pensar elaborar investigar y al mismo tiempo ser ministro como usted hace lo mismo y sigue siendo diputado entonces la cuestión que también le quería señalar es que todo lo que usted nos ha dicho como algo de lo que ya había dicho es muy útil es decir las propuestas que usted ha detallado y que demuestran una actitud plenamente responsable de representante de los ciudadanos españoles yo conocí algunas no todas las voy a recabar y vamos a estudiarlas y todo aquello que sea aprovechable y que no sea contradictorio claro con nuestro programa político sobre todo de política universitaria lo que sea con el programa político-político se las paso al presidente de gobierno pero lo que sea de nuestro ámbito señoría le prometo que vamos a mirar que haya de útil y lo que haya de útil pues vamos a trabajarlo señora diputada del PP claro que el parlamento es esencial no estoy aquí solamente porque tengo que estar y sí o sí sino es que realmente creo que es la esencia de lo que es la democracia tiene que haber gobiernos gobiernos que tomen decisiones gobiernos que avancen y tiene que haber control crítica debate y oposición cuando haga falta y convergencia cuando haga falta lo único que les pido lo único que les ofrezco es que lo que podamos converger que lo hagamos que para ciertas cosas nos olvidemos de qué lado de qué lado pero yo no entiendo demasiado eso es la verdad yo claro que no soy idiota y conozco las diferencias ideológicas y políticas cómo no he pasado mi vida en eso pero yo creo que hay muchas cosas que nos unen muchísimas entonces todo lo que usted ha dicho hoy y antes lo estamos tomando en consideración y y lo vamos a hablar y claro que van ustedes a poder hablar del PDE y van a hablar tanto porque depende de ustedes y lo van a poder cambiar modificar y no crean que aquí llega una mayoría y todo lo que dice la oposición no lo vamos a cambiar no todo aquello que sea razonable que mejore el gobierno va a tomar en cuenta y modificar como estamos modificando con los actores sociales solo que para mí quería primero consensuar con la comunidad universitaria y los actores sociales y luego avanzar en el debate propiamente político creo que varias de las cosas que dije de hecho anteriormente iban dirigidas a usted en particular el tema de la enseñanza online en el que creo que compartimos muchísimas cosas yo creo que entre el modelo de la universidad por internet al 100% que para mí insisto es sobre todo para la formación y la educación universitaria a lo largo de la vida con el modelo del que usted forma parte y muy activamente de una universidad semipresencial como es la UNED que combina la presidencialidad con la enseñanza online con distintas formas nuevas que vamos a ir avanzando de enseñanza virtual por cierto le comunico que el 14 de octubre estaré en la apertura de curso de la UNED para mostrar mi profundo compromiso con lo que es el proyecto UNED la idea de trasladar la universidad de Estados Unidos que no es la de Estados Unidos es las universidades que todo el mundo habla 100 exagerando hay 4.000 universidades en Estados Unidos y la mayoría no llegan ni a la suela de zapatos la mayoría de universidades españolas por tanto la idea de trasladar mi Berkeley mi MIT a España es tan absurda como proponer la educación gratuita universal en Estados Unidos aunque ese sería mi modelo pero hay que saber de dónde va no tengo un modelo de universidad americana tengo un modelo de universidad gratuita universal con estabilidad laboral y con investigación ese es mi modelo pero eso no sería muy importante pero es que resulta que es el modelo del gobierno y que hay convergencia entre lo que piensa el gobierno y lo que yo ya pensaba y por eso estoy en este gobierno si no no estaría les aseguro que no tengo ningún interés especial en ser ministro más bien vivía y viviría mucho más tranquilo pero sentí que poder incorporarme al gobierno hablando de motivación existencial deputada poder incorporarme al gobierno más progresista de Europa es un desafío interesante se puede morir en el empeño pero el empeño es ese por tanto no no de verdad no quiero no quiero que los estudiantes paguen 30.000 dólares quiero que no paguen nada esa es la cuestión y la reforma del PDI les hablé suficientemente pero estaba siempre pensando en usted y la la historia de la dualidad de la vía laboral funcional hay dos maneras de responder a eso una vamos a hablarlo vamos a discutirlo pero sobre todo partiendo de la experiencia y de la experiencia del territorio del Estado español de la experiencia que ha habido en Cataluña y en Euskadi sobre la fecundidad de la vía laboral sin que eso aumente la precariedad hablemos de eso hablemos en concreto y luego vemos porque eso no es posible en Madrid o no es posible en Andalucía y lo vemos y lo adaptamos pero de entrada no se puede rechazar esto porque se toma como el que vale vale para funcionar y el que no vale laboral pues no no es así hay gente y además usted demasiado joven para eso pero durante la transición la izquierda de la que yo formaba parte nuestro modelo y del movimiento de profesores no numerarios los famosos TNN nuestro modelo era todo laboral en ese momento y lo cambió o sea no lo ejecutó el gobierno socialista cuando llegó al gobierno porque se dio cuenta de que eso sí que podía crear así de repente una una precariedad considerable entonces por tanto se ha ido un modelo que predominantemente es funcionarial pero con aperturas posibilidades desarrollos esa flexibilidad que estamos planteando para todo es la que yo quisiera también en este sentido hay que revertir hay que revertir los recortes absolutamente absolutamente diputados y esto quiero que lo lo asumamos todos como decía el grupo parlamentario socialista insisto venimos de una situación de cuasi destrucción presupuestaria de la universidad y mire no me diga que es contra el partido popular yo digo el dato es 2008-2018 póngalo usted donde quiera pero pero en fin parece que es más bien hacia a partir de 2011 pero pero ese es el dato había políticas de austeridad necesarias sí y no como usted sabe muy bien hay un debate de cuáles han sido o podían ser políticas de manejo presupuestario de la crisis pero estoy de acuerdo en que debemos mirar al futuro de acuerdo pero hombre es normal que cuando intenten echar responsabilidades pues la izquierda les recuerde que cuidado que aquí hay cuentas pendientes por tanto me parece justificado que haya un debate a condición de que de ese debate saquemos una síntesis como dice muy bien el grupo parlamentario socialista hay que coordinar las medidas hay que coordinarlas con sectores sociales institucionales hay que coordinarlas con las fuerzas políticas empezando obviamente con las fuerzas políticas del gobierno que apoyan al gobierno y yo añadiría también porque está en línea de lo que señala el presidente del gobierno con las fuerzas políticas prioritariamente con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura porque son los aliados naturales del gobierno si luego hay otros grupos que con buena intención y discutiendo puntos programáticos se quieren añadir tanto mejor a condición de que los presupuestos sean progresistas de que las políticas sean progresistas quien quiera apuntarse perfecto pero no en puntos fundamentales que contradigan el programa porque eso sí que sería el engañar a los ciudadanos que te elijan con un programa y hacer otro y por tanto el programa lo vamos a cumplir yo solo hablo ahora aquí de universidades pero aprovechando en todos los puntos que salieron del voto de investidura consenso de todas estas medidas absoluto absoluto y en particular de las medidas de adaptación a este curso solo les recuerdo que a pesar de las diferencias políticas que hay en las comunidades autónomas las medidas concretas de sanitarias y de adaptación de la enseñanza a la situación sanitaria se aprobaron en la reunión del 31 de agosto por todas las 17 comunidades autónomas no hubo distensión en esto esto es el tipo de política que yo creo que hay que hacer que podemos discutir muchas cosas pero que cuando se trata de algo como controlar la crisis sanitaria de las universidades y hacer que esta crisis no menoscabe la calidad de la enseñanza que podamos acordarlo y como muy bien señala el grupo parlamentario socialista y yo remacho esa intervención se puede hacer en puntos concretos importantes como mismo se puede hacer y en la reunión del 31 de agosto las comunidades autónomas las 17 comunidades autónomas estuvieron presentes y no objetaron a ninguna de las medidas que a lo largo de la reunión habíamos ido acordando eso es lo que yo espero y es lo que ojalá podamos hacer gracias diputados si insisten les volveré a hablar pero más brevemente gracias señor ministro abrimos un nuevo turno de intervenciones esta vez por un máximo de cuatro minutos